Buenas tardes, les habla Miss María de la Biblioteca de Rosel con el libro El Océano de Suzanne Ring. ¿Sabías que los océanos y mares ocupan el 71% de la superficie terrestre? Sí, es así, el 71%. La lectura del océano empieza así. Bien, la mayor parte de la Tierra está cubierta con agua salada. A este agua le llamamos el océano. El océano puede ser sereno. También puede tener olas grandes. Hay muchas plantas que crecen en el océano. El alga marina crece en los bosques, en los fondos marinos. Muchos animales viven en el océano también. Las ballenas y los delfines viven en el océano. Muchas clases de peces viven en el océano también. Algunos animales viven en el agua profunda, donde es oscuro. Algunos animales viven en arrecifes de coral. Otros animales viven en la orilla del mar. En algunos lugares, el océano es muy frío. En otros lugares, el océano es cálido. La gente usa el océano de diferentes maneras. La gente pesca en el océano. La gente estudia los animales que viven en el océano. La gente nada en el océano. También juegan en las playas. ¿Has visto el océano? Este es el final de la lectura. Y recuerda que los océanos son imprescindibles para la vida del planeta. Por eso, la importancia de no a la contaminación y preservarlos. Espero que hayan disfrutado de la lectura. Y hasta pronto.